Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La serie de televisión KZLC Cazerbeti, de gran audiencia, está sacudiendo la agenda del magazine con las tensiones vividas en el plató en los últimos días. Mientras los fans de la serie discutían con curiosidad en qué se basaba la tensión en el set, esta vez fue Seren Caracos quien abrió el telón del silencio. La joven actriz, que interpreta al personaje de Nursema, explicó los momentos ambiciosos y la tensión vivida en el set. Las afirmaciones de que el ambiente en el set de la serie se ha vuelto cada vez más tenso, y los conflictos han aumentado últimamente han causado gran repercusión en las redes sociales. Mientras el público es bravanciosamente ver cómo se reflejaría esta tensión en el set en la calidad de la serie, la declaración de Seren Caracos al romper su silencio fue recibida con emoción. En su declaración a la prensa, Caracos afirmó que la tensión vivida en el set estaba relacionada con el aumento del ritmo de trabajo. El joven actor afirmó que el estrés en el set aumentó debido a las largas jornadas de trabajo y el intenso rodaje de escenas, y que esta situación provocaba tensiones de vez en cuando, pero que creían que superarían esta dificultad como equipo. Además, Caracos enfatizó que las relaciones de amistad en el set son fuertes, y pueden surgir tensiones debido a la naturaleza del trabajo. Al afirmar que se apoyan mutuamente y son un equipo profesional, el actor aseguró a la audiencia que este proceso no afectará la calidad de la serie. Con estas declaraciones de Seren Caracos, los motivos de las tensiones en el set de la serie de televisión KZLC Cacerbetti quedaron un poco más claros. Sin embargo, tras este anuncio, el público sigue esperando con curiosidad para ver qué tipo de actuación se mostrará en los últimos episodios de la serie, y cómo se verá afectada la atmósfera en el set. Con esta evolución, parece seguro que la serie KZLC Cacerbetti ocupará la agenda de la revista durante mucho tiempo, y aumentará día a día la curiosidad del público. Seren Caracos, que dejó su huella en las pantallas con su papel de Nursema, uno de los personajes populares de la serie de televisión KZLC Cacerbetti, respondió a las preguntas de los miembros de la prensa mientras era vista en la ciudad de Nisantas. Respondiendo preguntas sobre las tensiones que supuestamente se produjeron en el set de la serie, especialmente recientemente, el joven actor dejó claras declaraciones sobre si existía alguna tensión entre Slantur Koglu y Doguk and Gungor. Caracos respondió a las preguntas de los miembros de la prensa sobre las tensiones en el set de la siguiente manera, Nos quedan los últimos nueve episodios que no hemos rodado, y luego haremos el final de temporada. Después, nos iremos de vacaciones. Dicen que suele haber discordia en los decorados cuando el trabajo dura dos temporadas. Pero somos como una familia. Trabajamos duro. Con estas palabras destacó que no hubo tensión en el set y que estaban en armonía como equipo. Caracos afirmó que a medida que la serie se acerca al final de temporada, se puede experimentar cualquier estrés debido al intenso ritmo del set, pero que esta es una situación que surge de la naturaleza del trabajo, y que se apoyan mutuamente como equipo y trabajan. Con mucho gusto. Con estas declaraciones, las claras respuestas de Seren Caracos a las preguntas sobre las tensiones en el set aliviaron a los fans de la serie, y mostraron una vez más lo positivo que era el ambiente en el set. El exitoso actor de la serie de televisión KZLC Cacerbetti aseguró a los espectadores la importancia de la armonía y la profesionalidad en el set. Estas declaraciones de Seren Caracos a la prensa en la ciudad de Nisantas parecen haber puesto fin a las acusaciones de tensión en el set de la serie. Parece que los fanáticos estarán felices de ver la armonía de los actores entre sí, y el agradable ambiente de trabajo a medida que avanzan hacia el final de la serie. Seren Caracos preguntó a los miembros de la prensa, la declaración de Slator Koglu de que no besaría a Dogukan creó toda una controversia. ¿Qué opinan de esto? La respuesta que dio a la pregunta tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Caracos afirmó que evaluó el tema desde la perspectiva de Slator Koglu y que no debería enfatizarse más, lo que intensificó aún más las discusiones. Si bien las escenas románticas que tuvieron lugar en los sets de la serie de televisión atrajeron la curiosidad, y la atención de la audiencia y los medios sensacionalistas, las noticias en la prensa sobre la relación de Slator Koglu con Dogukan atrajeron gran atención. Sin embargo, con esta declaración de Caracos, se enfatizó que no se debe exagerar el tema, y se debe respetar la vida privada de los jugadores. Caracos, estoy intentando verlo desde su perspectiva. La declaración muestra cuán impresionantes son las especulaciones sobre la vida privada de Slator Koglu y las noticias en la prensa. Con esta declaración del actor, volvió a la agenda el debate sobre el uso de la vida privada como material público, del que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas. Con este desarrollo quedó claro una vez más cuántas especulaciones y reportajes mediáticos existen sobre la vida privada de Slator Koglu. La sensibilidad de Seren Caracos sobre este tema puede considerarse como un llamado a proteger los límites personales y la privacidad de los jugadores. Con esta declaración de Seren Caracos pasó a primer plano la idea de que se debían reconsiderar las especulaciones sobre la vida privada de los actores en el mundo de las revistas y las noticias en la prensa. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias!